Música Y para chambear en la finiquera los botones se menean No se acerquen mucho si no se quieren redar, me envidian Ando con el tiro arriba En el VIP siempre disfrutando como el sirvan whisky Las niñas me llaman que se quieren divertir, ya saben Se jalan a mi desmadre Y para jalarme saben que no hay miedo, ando en el terreno les escupo fuego No se acerquen mucho pues no somos nuevos, cargados los fierros para el traicionero Y así suena su compa Seba Romero viejo Y no somos nuevos viejos, hay nomás bien jalados a la verga Arriba Hermosillo Jalese compa Ariel Iro en un hotbox Arriba del carro y no me bajen los diarios Cuando ando en fiesta dopluma de ángel pa'l patrón Me activa Pendiente por ahí me miran Jale pa' mandar Y los billetes poco a poco se me asoman Traficando azule, verde, blanco y algo más Las pieles con el tu si se me prenden Y para jalarme saben que no hay miedo, ando en el terreno les escupo fuego No se acerquen mucho pues no somos nuevos, cargados los fierros para el traicionero Y esto es SM Records Viejo Música